Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Caballo en la cabana, porque es muy despreciado Por eso, no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de compra en venta, amor en el pasado Vem, 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 vem Pambolea, pambolea, porque mi vida yo la aprendí en vivir así Pambolea, pambolea, porque mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de un destino En el destino te he desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo Pambolea, 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 porque mi vida yo la aprendí en vivir así Pambolea, 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 porque mi vida yo la aprendí en vivir así Pambolea, 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 porque mi vida yo la aprendí en vivir así Pambolea, 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 porque mi vida yo la aprendí en vivir así Pambolea, 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 porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la prefiero